Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les saludo otra vez desde el buen México. Miren con esas sirenitas ahí de fondo, ya saben cómo andamos en medio de la situación global en la que estamos. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito de varias cosas y para ilustrar este video traigo esta nueva figura de la colección Shadowhide. Y es que hoy vamos a hablar del coleccionista inteligente y pues la verdad es que esto se me hizo a mí una compra bastante buena. Les explico por qué y es que últimamente la verdad es que siempre he sido fan de las figuras de MGA, de estas muñequitas. Yo de repente, no tengo una colección muy grande, pero tengo algunas figuras de Bratz o de Bratzilas que tengo ahí por ahí la colección. Y si bien las Rainbow High ya las conocía, la verdad es que no era yo como el target hacia objetivo. Pero la verdad es que ahora que salieron estas Shadowhide, la verdad que me gustaron mucho, me gustó mucho el contraste, el alto contraste de blanco con negro. Además de que la muñeca tiene 13 puntos de articulación cuando las muñequitas competidoras nada más traen 5 puntos de articulación. Y esto va de la mano con que Mattel ya anunció por aquí este... Ve nomás qué bonita caja, la neta es que esta caja así con brillantina. Estas son de las figuras que me encantan porque están diseñadas como... O sea, la puedes sacar de la caja, pero yo la voy a dejar adentro porque se ve preciosa dentro de la caja. Entonces está súper bien, esto es como para una colección, digamos, personal. Yo soy... También tengo una colección de figuras de muñecas de 12 pulgadas, me gustan mucho. Sobre todo mucha Monster High, ¿no? Pero luego de repente también tengo Bratzilas, también tengo por ahí una que otra muñequita de Hasbro de Star Wars. Tengo por ahí sí The Force of Destiny, también tengo algunas muñecas. Miren nada más qué bonito está hasta su agarraderita, ¿no? La neta es que esta sí es una muñeca preciosa, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Primero que nada a quitar un poquito el estigma porque vamos a hablar hoy un poquillo acerca de eso. De que luego de repente hay gente que se deja llevar por el qué dirán, por lo que dicen las demás personas. Y empiezan a hacer su colección en base a lo que está de moda. Y la neta es que es nada peor como coleccionista que hacer eso. Tú tienes que comprar lo que a ti te guste. Y si a ti te gusta una muñeca, en mi caso, a mí me gusta una muñeca, pues qué importa si eres hombre, que si eres mujer, que si eres un niño, que si eres un adulto. O sea, tú compra lo que a ti te guste. En este caso, yo soy fanático de las Monster High de Mattel. Pero resulta que Mattel se anda manchando aquí en México como ya es costumbre. No sé, cuéntenme por ahí, si ustedes son de otras partes del mundo, cuánto están las nuevas Monster High por ahí. Pero hoy por hoy, las Monster High de colección, los Tupac, por ejemplo, la que salió de Viril Juice con esta, con esta, este, con su novia. Ahorita no me acuerdo, con Lidia. Este, ahorita el Tupac lo he visto aquí en México alrededor de unos 550, 600 dólares. Entonces digo, no, pues no. Luego las Monster High, así como salió una de edición especial, acabo de ver una Draculaura con su traje de Drácula. Y aquí en México lo andan dando como en 150, 200 dólares. Entonces dije, no, está muy caro. Y luego sacaron las Monster High que iban a hacer el relanzamiento de las figuras originales. Y figuras que anteriormente, o sea, entiendo que una figura cueste 75, 80 dólares cuando es una figura original de su época. Y que, ya Monster High ya tiene sus 10 añitos, pero que me quieras den 75, 80 dólares, 90 dólares, 100 dólares. Una muñequita que acaba de salir al mercado, que es exactamente el mismo molde de las anteriores. Dije, pero si para nada. Entonces, o sea, lo que les digo es la ventaja de que te guste de todo, que estés abierto y que no te dejes llevar por una marca. La otra vez lo comenté en un video con el stand del coleccionista, que estábamos en una charla geek. Que si tú te dejas llevar por lo que una empresa, o sea, por una línea nada más, por ejemplo, este, vamos a poner el ejemplo Monster High. Si te dejas llevar nada más y solamente vas a decir, solo colecciono Monster High, pues Mattel tarde o temprano te la va a dejar caer así. Igual, o sea, si tú dices, es que solamente voy a coleccionar Star Wars de todos modos, tarde o temprano Hasbro te la va a dejar caer. Lo mejor a veces es en ese sentido, si muchas colecciones te dicen, enfócate en una línea para que puedas enfocar todos tus esfuerzos en conseguir las cosas de esa línea. Pero si te enfocas en una línea, la contraparte es que tarde o temprano va a haber piezas escasas de esa línea en donde te van a dejar caer la riata. Así decimos aquí en México. Las empresas te van a abusar y siempre va a haber una o dos piezas que te van a salir muy, 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 pero muy caras. Entonces yo la verdad es que a veces uno no cuenta con el dinero o no quieres invertir esas cantidades de dinero en ese tipo de piezas. Cada quien hará lo que quiera con su dinero, pero en el caso, por ejemplo, de Monster High, yo dije, no, la verdad que no. Entonces no voy a gastar dinero en eso. Y andaba yo un buen día así en el super caminando y de repente vi las, ya conocí a la Rainbow High, les insisto, pero vi esta línea recién salidita que se llama Shadow High y dije, ay Dios, y la verdad que sí me dio mucho la atención el alto contraste de las piezas. O sea, cómo pueden jugar con el blanco y negro y obtener este tipo de resultados tan bonitos. Entonces yo la verdad que sí me animé, me compré una y pues la verdad que aquí está. O sea, dije, ¿sabes qué? Está bien. Bien, ahorita yo creo que aquí en México andarán en precio de tienda que están como en unos 55 dólares, algo así, 50, 60 dólares. Pero pues la verdad sí están muy por debajo de los 80 dólares de las Monster High, que aparte hay que estarse peleando para encontrarlas. Entonces yo dije, no, 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 está súper mejor. Y aparte si son pacientes, las encuentran en descuento. Porque digo, yo ya me enteré después de que están en 55, 60 dólares. Pero la realidad es que esta yo la tope aparte en descuento. Entonces me la pillé por unos, no sé, por unos 35 dólares o menos. Entonces dije, no, pues ahorita, ahorita es el momento, ¿no? Entonces la verdad que sí se me hizo bastante interesante. Y luego me dijo, me dijo, oye, pues con esos 35 dólares te acaso por un Marvel Legend, ¿no? Y al lado vi un Marvel Legend ahí todo pasguato, sin accesorios, sin articulaciones. Entonces dije, no, 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 esta vez me voy a comprar una muñequita. La verdad es la ventaja de que cuando no llega la figura que tú quieres en una línea, pues puedes brincar cómodamente a otra línea sin mayor problema. Y pues disfrutas al final un poquillo de todo, ¿no? Pues esa es mi visión del coleccionismo, la verdad, y lo disfruto. Así lo voy disfrutando mucho y pues tampoco voy poniendo mi economía en jaque. Porque al final de cuentas es lo que uno no observa. O sea, hay muchos youtubers por ahí que te dicen, oye, que me fui a la Comic Con y ve todo lo que me compré. Y oye, que me fui a Dallas y ve todo lo que me compré. Y oye, que me fui a dar la vuelta hasta Japón y miren lo que le compré. Y la verdad es que si tienes el dinero para hacerlo, pues qué padre, ¿no? Está súper padre. Pero lo malo es que muchas veces el coleccionista común es muy impresionable por estos videos. Y muchas veces tú entiendes que eso es coleccionar. Y ya no hablemos de siquiera estos coleccionistas tan adinerados, ¿no? Yo de repente hago mención sobre algunos coleccionistas que yo sigo en línea. Aquí en esta plataforma de YouTube como referencia, ¿no? Como para saber cuánto valen las piezas. Pues qué piezas ya se pueden conseguir en el mercado, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que hay muchos de esos coleccionistas que se la pasan compre, 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 compre figuras. Entonces deben de ser una referencia para ustedes como coleccionistas de qué es lo que hay en el mercado, qué es lo que está saliendo. Pero no para que tú intentes, porque hay personas que intentan seguir ese ritmo, ¿no? De decir, oye, voy a comprar todo lo que esté saliendo de Black Series, ¿no? Y se les hace fácil porque es una sola línea, ¿no? Y resulta que no, que Black Series está sacando al año como 50 figuras. Entonces es muy complicado estar siguiendo esas, este, seguir, aunque sea una sola línea. Por ejemplo, Marvel Legends y decir, ay, sí voy a comprar Marvel Legends, Marvel Legends y seguir todas las, sacar las buffs. No es nada fácil, salen demasiadas Marvel Legends al año. Entonces insisto, el arte de esto es como comprar nada más una, dos, las piezas que sean verdaderamente significativas para ti. Y que no sean un golpe para tu economía. Y que tú te concentres en tu colección y en cómo vas a ser tú como coleccionista. Qué piezas te van a gustar, van a ser significativas en tu colección. Las vas a disfrutar por el arte, por la caja, por la escultura de la figura, este, por los colores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dejando muy al margen todo lo que estés viendo en YouTube. Entonces, en ese sentido, este canal es como, como eso, ¿no? O sea, yo te estoy mostrando todo lo que va llegando aquí a Comic Cuba para que tú tengas opciones. Pero en ningún momento le intento influir en la gente para decir, ay, sí, tú tienes que comprar de todo, ¿no? No, compra de lo que a ti te guste. Y si ves un canal de YouTube que estás siguiendo porque es fanático de los Marvel Legends, o sea, compra. O sea, úsalo como referencia para ver las articulaciones, la calidad de la figura, la calidad del esculpido. Y tú ya de ahí decidirás qué Marvel Legends te compras. Pero hay gente que se dedica a ser completista. Y eso en este medio es muy peligroso porque al final tú te vas a quedar sin espacio. Te vas a quedar sin dinero en la cartera. Y muy probablemente llegues a tener algún roce con la familia porque obviamente un coleccionismo sano. Un coleccionismo en donde pues tú estás exhibiendo las piezas, les enseñas a tu familia, no pones el dinero en jaque. Pero te digo, para estar compra y compra y compra y compra, pues siempre vas a terminar con algún roce. A menos que seas uno de estos coleccionistas ultradinerados que ni siquiera quieren decir en qué trabajan. Porque pues hasta en cosas chuecas han de andar, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Ah, ahí va. Ahí viene la sirena otra vez de regreso. Y eso, eh. Tengan mucho cuidado. Aprovecho estas sirenitas que andan sonando. Usen su cubrebocas, síganse lavando las manos. Recordemos que seguimos en medio de una pandemia global y que todavía sigue habiendo situaciones de mucho riesgo y mucho peligro. Así que sigamos con todas las medidas de seguridad, ¿no? En ese sentido, también como coleccionista inteligente, por favor, no se te olvide que seguimos en una pandemia. Evita lo más posibles las aglomeraciones, por favor. A mí, yo creo que desde hace como cuatro o cinco años yo no he ido a ningún evento de coleccionismo y me animé a ir a Exposolinari precisamente porque se habló mucho de esto, que se iban a tener mucha, iban a contar a las personas que estaban adentro del evento. Y si ustedes vieron los videos ahí de Exposolinari, pueden checar que hubo mucho espacio. Había mucho espacio afuera libre donde hubiera espacio seguro entre las personas. Realmente no era un evento que estuviera tan atascado de gente como para que se pusiera en peligro tu salud. Entonces, también busquen ese tipo de lugares, ¿no? Si van a buscar coleccionables o eso, busquen lugares que no estén tan saturados. Si van a ir a plazas comerciales, como fue el caso de donde yo topé la muñequita, busquen ir entre semana cuando no hay tanta gente. Porque los fines de semana toda la gente se atasca en la plaza y pues la verdad es que sí se puede poner un poco peligroso, ¿no? Pero bueno, les decía que en ese sentido hay que ser inteligentes a la hora de ser coleccionistas. Tomar las decisiones que más te convengan como coleccionistas. Que mejor que te hagan llevar la vida en familia, la vida con el equilibrio con tus otros gastos. Que el ser coleccionista jamás ponga en peligro la prioridad que son tus gastos principales. Los gastos que tienes que cubrir mes con mes. Y pues hay que llevársela tranquilo y no dejarse llevar por las personas que te quieren influir sobre que el coleccionismo tiene que ser de tal o cual manera. En ese sentido, pues el tema también de este video es la Navidad en Agosto, ¿no? Y seguramente habrán notado, me van a decir, oye Adrián, pero es que tú dices que hay que llevársela tranquilo. Y ahorita en Agosto has hecho un buen de reviews y de unboxing de figuras. Sí, cuando ven unboxing de figuras normalmente o reviews de figuras son cosas que estoy comprando para mi colección personal. Y que en ocasiones, como en el caso de Harley Quinn o de muchos de los Motu, pues tengo dobles porque tengo aquí en Comicueva para ofrecer también al público, ¿no? Pero la realidad es que a eso quería llegar. Ahorita, si están viendo que estoy haciendo muchos reviews y muchos unboxings, es porque ahorita es el momento, ¿no? Si ustedes revisan mis videos ya de diciembre, a lo mejor van a ver los reviews que vamos a hacer de los regalos de Dragón Dorado y todo. Pero yo casi no hago reviews en diciembre porque ya casi no me compro nada para esas fechas. También mi presupuesto que se va que en los regalos de mi esposa, en los regalos de mi hijo, que en los regalos de la familia, que en la cena navideña. Cosas que son muy propias de la Navidad, ¿no? De ese tipo de fechas. Yo la verdad estoy aprovechando ahorita en Agosto para echarme toda la... ahora sí disfrutar. ¿Por qué? Porque ahorita les digo para los coleccionistas, la Navidad es en Agosto. ¿Por qué? Porque en esta época del año en donde ya estamos lejos del Día del Niño, estamos lejos de la Navidad, estamos lejos de la siguiente Navidad. En este momento se hacen muchas ofertas. De hecho, ya ven que hay tiendas de medio año, medio precio, julio regalado y así un montón de ofertas a mitad del año. Entonces, pues muchas veces los departamentos de juguetería de las tiendas departamentales están en descuentos, las páginas en internet hacen descuentos, las tiendas de cómics te hacen descuentos. Muchas veces hay muchas... como por ejemplo aquí en Comicueva, pues siempre tenemos, ¿no? Aquí de ley, esto que les voy a decir siempre está en Comicueva, siempre hay facilidades de pago, que abono chiquitos para pagar poquito. Siempre en Comicueva ofrecemos la oportunidad de pagar una parte en cambio, hacer cambios y que no gastes dinero y te deshagas de cosas que a lo mejor ya no estás usando en tu colección. Entonces, también hay muchas tiendas locales que ustedes seguramente tienen, que en estas épocas del año que no hay tanto movimiento, están súper abiertas a que hagan cambios, a que regaten el precio, que hagan un lotecito y así consigan un mejor precio. Entonces, ahorita se está haciendo mucho negocio de ese tipo, de hecho estoy vendiendo paquetes de cosas, ahorita vendí un paquete de cosas de la NBA, vendí un paquete de álbumes. Entonces, estoy vendiendo así muchos paquetes de cosas y se están, los clientes ahorita están haciendo sus lotecitos, entonces es muy buen momento para conseguir cosas a muy buenos precios. Y las tiendas, como es un momento bajo de venta, también ahorita que están al 20%, que te dan 25%, que te dan 2x1, rematan mercancía, que están en overstock, ya quieren sacar todo y moverlo para meter lo nuevo que viene para diciembre. Entonces, es muy buen momento para hacerte de tus coleccionables y pues no pagar tanto dinero como si te quieres hacer de coleccionables, no sé, ya sea, acercándose la Navidad, ¿no? O cerca del Día del Niño, ahí sí es un poquito más complicado. Entonces, tómenlo como consejo y este es muy buen momento para hacerse de piezas. De hecho, por ahí ya pasaron ahí precisamente dos entusiastas a apartarme cosas de moto porque quieren hacerse de cosillas de moto. Y por supuesto que, imagínense, hasta regalo ahí ya les tenemos preparado para la gente que quiera hacerse de cosillas de moto para que les sigan entrando a la motumanía, ¿no? Entonces, así nos la vamos llevando. Entonces, siempre procuramos darle algún regalillo a la gente para que se sientan motivados. Que esa es otra cosa, ¿no? Buscar esas tiendas, esos lugares donde a ti como coleccionista te consientan y donde vean que, o sea, donde te valoren y valoren que tú estás, que tú estás, que tú eres un coleccionista constante, ¿no? Muchos de mis clientes valoro sus compras y pues tiendo a regalarles que el cómic, que la película, que la tarjeta, o sea, el detallito, ¿no? Siempre un detallito a los clientes que me han bendecido con, ahora sí que con su constancia. Y pues es eso, ¿no? Que los clientes siempre sientan que son queridos, que son valorados, que se les tiene en cuenta. Y pues la verdad es que eso es algo que puede también ayudar mucho a ustedes, o sea, también moverse a esos lugares a donde ustedes se sientan que son valorados, ¿no? Yo, por ejemplo, y no nada más me refiero a tiendas pequeñas, ¿eh? Generalmente siempre pasa más con las tiendas pequeñas. Las tiendas departamentales no tienden a ser así, pero hay una que otra que es así, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una, pues no lo hacen en tiendas grandes, la verdad, ¿para qué les digo? Que no se toman detalles conmigo en tiendas grandes, pero hay una tienda de coleccionables que podría ser, que es una cadena. No voy a andar diciendo nombres para no andar, este, no comprometerme porque luego las cadenas también te quedan mal o desaparecen de un momento a otro. Pero tengo una cadena que te da puntos por comprar en ella. Entonces, este, a mí me, me, tienen ciertos detalles, ¿no? Que, que, que yo también me tomo con mis clientes, que es que de repente ya llevo un montón de cosas y la tienda te dice, oiga, no quiero una bolsa, están a la venta, pero usted se la puede llevar con los puntos que ya juntó por su compra. Entonces, de repente me dan mi bolsa y digo, ah, pues oye, te agradezco mucho, ¿no? Este, este, la bolsita de tela es útil para muchas cosas y la verdad es que es un detalle que te ayuda a llevarte tus coleccionables, está padre. Y pues se agradece ese, ese detallito, ¿no? Entonces, en ese sentido, si hay, si hay tiendas que, que la verdad que te, que te consienten. Y pues la verdad es que ahí es donde, donde estoy, ¿no? Por ejemplo, hablando de cómics, eso sí ya lo han mencionado mucho. Hay, este, una empresa principal de venta de cómics aquí en México que tiene a Marvel y DC. Que la neta es que cada día te suben más los cómics y te quieren cobrar a ti los sus mermas personales que tienen por robo de distribución. Y la neta es que digo, qué mala onda, ¿no? En cambio hay otra empresa por ahí que me encanta, que a veces sí puedo mencionar nombres, me encanta Panini. Porque Panini, si tú revisas su página de web o sus Panini Points o si vas a comprar tiendas departamentales de Panini, siempre tienen que el 10%, que el 20% de descuento. De repente hacen que el 2x1, el 3x2, tiene algunos packs. Entonces, la verdad es que digo, oye, pues qué padre, ¿no? Qué padre que me consientas como cliente, que valores que yo esté comprando tus productos y que me tengas ahí unos descuentillos que me ayuden a, pues, hacerme de más cosas, ¿no? Entonces, pues sí, es eso. Es saberte acercar a las tiendas que te consienten, que te entienden, ¿no? Que dicen, oye, entiendo que no eres rico. Entonces, pues mira, ve pagando así en algunos chiquitos. No te cobro intereses, pues tráete algo para echar cambio y vemos cómo podemos bajarle el precio a lo que tienes, a lo que quieres llevarte, dar las facilidades, ¿no? Porque, digamos, estamos en una situación que yo estoy seguro que, si me están viendo de diferentes países del mundo, en todos los países estamos igual. Y, pues, estamos en una situación que no es la más benéfica. Pero me preguntaban mucho, bueno, pero no necesitas coleccionar, ¿no? No es parte de la vida, no es parte de un interés primario. Y sí, estoy de acuerdo con eso de que no es una obligación coleccionar ni nada, pero la realidad es que la mayoría de los seres humanos coleccionamos. Hay personas que tienen, siempre le digo a la gente, pues, nada manitas tú para trabajar, andar en casa, hacer deporte y demás, netas como cinco o seis pares de zapatos nomás. Y hay gente que por gusto tienes diez, veinte, treinta, cuarenta pares de zapatos. Y está bien, si eso es lo que te hace feliz. Igual, ahora con el streaming y demás, pues, ya no necesitarías tener películas físicas. Pero, sin embargo, hay gente que disfruta tener películas físicas y tiene colecciones de mil, dos mil, tres mil películas. Y está muy bien. Entonces, todos coleccionamos de alguna u otra forma alguna cosa. Y, pues, está bien. Está bien coleccionar. Y creo que es algo de lo que, o sea, mi hijo me decía, que somos el único animal que en la Tierra, que paga por existir, que paga por vivir. Y le digo, sí, pero también somos a lo mejor el único animal en la Tierra, en esta Tierra, que disfrutamos plenamente de la vida. Le dije, porque muchas veces, le digo, un perro, un ave, un pez, lo que ellos hacen es sobrevivir. Existen para, luchan el día con día para una cuestión de supervivencia, para llevar comida a su hogar y para los suyos, para poder seguir vivo, para tener un techo donde poder vivir. Y eso es la supervivencia en sí mismo. Pero nosotros los seres humanos ya estamos en otro nivel. Nosotros los seres humanos se supone que vivimos no nada más para sobrevivir. Debemos de vivir para buscar ser felices. Y ya en un determinado caso, buscas un propósito de tu propia existencia, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas. Cada quien va a encontrar la felicidad de diferente forma. A veces, por ejemplo, puede ser una actividad física. A veces puede ser un hobby grupal. A veces puede ser un hobby personal. Y el coleccionismo, en ese sentido, pues es un hobby personal que también puede ser social. Y, pues, coleccionarte te llena de conocimiento. Es un pasatiempo que ocupa de tu tiempo. Y te tiene siempre ocupado buscando, acomodando, inventariando, limpiando, hablando de eso con otras personas con el mismo interés. Entonces, incluso te lleva a ser amigos, a sociabilizar. Entonces, está padre. Porque creo que todo mundo debe tener algo que lo haga feliz en la vida. Y yo creo que el coleccionismo es una de esas cosas que te hacen feliz. Y si tú quieres coleccionar, pues yo creo que estás en tu derecho de buscar la felicidad como a ti te parezca. Y yo creo que todos deberíamos tener ese derecho a tener esa felicidad. Pero hay que ser muy inteligente al buscarla. Porque, pues, desafortunadamente en la actualidad, a lo mejor, esta es una muñeca de 12 pulgadas, ¿no? Que la estoy usando. Me costó 35 dólares. O menos. Y yo estoy muy contento con ese gasto, ¿no? Pero seguramente habrá alguna persona que te va a decir, no, no, no. Es que si quieres coleccionar de 12 pulgadas, lo más cool que puedes coleccionar es la marca 3-0. O tienes que coleccionar Hot Toys. O tienes que coleccionar estatuas de Sideshow. Y, pues, ¿sabes qué? Están muy padres. Pero no todos a lo mejor vamos a tener la cantidad económica para pagarlas. Entonces, aquí en México y por hoy, una figura de Hot Toys, un 3-0, un 3-0 anda más barato. Un 3-0 a lo mejor me costó en México como unos 300 dólares aproximadamente. 400 dólares. Pero figuras de Hot Toys y de Sideshow, que están así como que de modilla, aquí en México una de esas te puede costar sin ningún problema unos mil dólares. O sea, si he visto figuras en esos rangos, en 800 dólares, y dices, oye, ni en Estados Unidos, ni en los países de primer mundo, que se supone es donde ganan más, pagan esa cantidad de dinero por las figuras. Pero, pues, ya les estoy contando cómo es la realidad de hoy por hoy en mi país, pues, por la aduana, por las mafias que no dejan entrar productos en libre mercado, por situaciones como los impuestos, situaciones como el traslado. O sea, hay muchos factores que hacen que en mi país, por ejemplo, conseguir cosas del extranjero sea muy, muy costoso, ¿no? Entonces, la realidad es que pocos te hablan de eso, ¿no? Muchos coleccionistas nada más te van a decir, ¡Ay, mira lo que me traje de Japón! ¡Ay, mira lo que compré en la tienda de Hobby Link! Y no te platican de cuánto realmente sale la traída y cuánto te sale el producto al final. Nada más te dicen, ¡Ay, mira qué bonito mi nueva figura de Zelda! ¡Ay, mira qué bonito mi nueva figura de My Hero Academia! Pero ese es el chiste, ¿no? Yo creo que el chiste en esto, para ser un coleccionista inteligente, también acércate a aquellos lugares donde tú sientas que te estás retroalimentando, ¿no? A mí en lo personal, este, me gusta, hice este canal precisamente porque yo veo muchos canales de YouTube donde nada más hay personas que te dicen, ¡Mira, te presumo lo que tengo! ¡Te presumo lo que conseguí! ¡Te presumo lo que yo tengo para mí! Y cuando la gente dice, ¡Oye, ¿y dónde puedo conseguirlo para mí? No, pues, hazte bolas, ¿no? ¿Quién sabe? Hay muchas veces que, por ejemplo, hay gente que se acerca aquí a Comicueva, e incluso me pregunta por piezas, y si yo las tengo en mi colección, pues llegamos a un acuerdo y se venden. Ahorita, por ejemplo, tengo dos amigos que quieren entrarle a Motu y querían, este, figuras de Masterverse, pero figuras bien específicas que resulta que yo tenía aquí en la tienda figuras de Masterverse, pero esas figuras que ellos querían eran cosas que yo tenía en mi colección. Entonces dije, pues sí, 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 sí es por el gusto a Motu, y como yo soy muy fanático de Master of the Universe, yo dije, oye, ¿qué más gusto que tú también le entres a esta fascinación? Entiendo tu gusto por esta franquicia, porque yo también la tengo. Entonces, si yo te puedo vender algo en mi colección que te haga feliz a ti, pues adelante, o sea, no tengo ningún problema. O sea, qué padre, qué padre más bien que uno pueda ser desprendido y puedas compartir, y alguna pieza que a lo mejor tú cuidaste y estuvo en tu colección, llegue a una colección en donde tú sepas que la van a apreciar igual o más que como tú la apreciaste, ¿no? Entonces estás dejando un poquito de lado el ego, siento que es dejar un poquito de lado la competencia, de a ver quién tiene más, a ver quién tiene las piezas más raras, porque tristemente siento que en eso se ha convertido el coleccionismo. Yo creo que el coleccionismo se trata de tener piezas que a ti te gusten, que tú les des un valor, pero pues actualmente se ha conseguido en la búsqueda de la pieza más rara, en la búsqueda de la pieza más cara, en la búsqueda de la exclusiva más difícil de conseguir, porque ahí habla mucho el ego y es como la gente que dice, yo soy mejor porque tengo más, yo soy mejor, soy mejor coleccionista porque tengo piezas más caras, soy mejor coleccionista porque tengo piezas más raras. ¿Y sabes qué? Eso es una tontería porque lo que a ti te define como persona eres tú como persona, no las cosas que tienes ni las cosas que puedes conseguir y mucho menos cuando ese dinero viene de lugares ilícitos o es dinero que te dejaron tus papás y que no te ganaste tú mismo, ¿no? Entonces, pues yo creo que todos los seres humanos somos iguales como coleccionista, todos somos iguales y yo creo que más bien lo que va a definir quién es mejor coleccionista es la pasión que tú tienes por las piezas, el cariño que tú tienes por las piezas y obviamente ese cariño y esa pasión que tú tienes por las piezas llevan a que tú quieras conocer cada vez más de tus piezas y que tengas un conocimiento más vasto de aquello que tú coleccionas. Entonces, ese acercamiento al conocimiento, que tú te mejores a ti mismo como persona a través de tu hobby, pues es lo que te va a hacer una mejor persona y no nada más en el coleccionismo, también por ejemplo en el deporte o en tu trabajo o a lo mejor tu hobby son los videojuegos, entonces te vas a ser un maestro en el juego, te vas a ser un jugador experto. Entonces, si tú te puedes mejorar de alguna forma a ti mismo como persona y tu relación con los demás, pues es que estás mejorando como persona. Pero si vas a estar nada más este por ahí, si tú ves que un canal de YouTube nada más se dedica a presumir lo que consigue y que no te da a ti las opciones para tenerlo, pues es eso, nada más una persona alimentando su ego. En ese sentido, aquí en Comic Cueva es la idea. O sea, me preguntan mucho, bueno, ¿y cuál es el objetivo? También el objetivo del canal es eso, es que así como muestro cosas de mi colección, es mostrarles a ustedes todo lo que estamos consiguiendo para que también ustedes mejoren sus colecciones, para que también ustedes puedan hacerse de ese artículo que a lo mejor tiene un significado especial para ustedes. Y pues en el caso de cuando les muestro algo que yo conseguí, pues es eso, simplemente mostrarles la calidad del producto, cómo se ve el producto, el por qué a mí me gustó el producto y que tú lo tomes como una referencia para saber si a ti te gusta o no te gusta el producto. Pero en ningún momento yo les estoy diciendo que compren Shadowhide, por ejemplo. Ok, esto son las figuras del futuro, ¿no? Yo les estoy diciendo por qué yo la compré, por qué le doy un valor como pieza y está en ti decidir si tú le vas a dar ese valor o no le vas a dar ese valor. Y está súper bien que tú digas, no, porque a mí también no me gustan las muñecas, eso no es para mí. Pero a lo mejor tú tienes una hija y a lo mejor tú dices, oye, yo andaba buscando como una muñeca para mi hija y a lo mejor sí veo que esto está en mejor precio que las competencias, o a lo mejor tiene más calidad, más articulación, más accesorios que la competencia y puede ser a lo mejor una mejor experiencia de juego para mi hija que a lo mejor una figura de la competencia que a lo mejor incluso hasta te va a salir más cara, ¿no? Entonces es eso, compartir un poco con todos ustedes y pues seguir haciendo del coleccionismo algo que nos retroalimente a todos, en donde todos ganemos y donde todos compartamos. Pero bueno, seguimos en este canal con muchas sorpresas y pues ya saben, como siempre, esperen muchas, muchas sorpresas más. Ah, y un último anuncio. Ya de repente me preguntaban por dónde estaban los videos donde publicaba las dinámicas, porque de repente con la dinámica de la playera o del cojín, de repente mucha gente me preguntaba mucho dónde podían ver las bases. Entonces ahora ya tenemos una nueva lista de reproducción que se llama Dinámicas y Regalos. Ahí se llama Dinámicas Regalos para Promociones, también ahí tiene el nombre. Es la última lista de reproducción. Busquen en listas de reproducción creadas aquí en el canal de YouTube y van a poder estar viendo todas las dinámicas que estamos haciendo y también ahí voy subiendo los videos de las personas que van ganando en las diferentes dinámicas para que ahora sí que conozcan un poquito de todos los clientes, que nos conozcamos entre todos y vean que se están yendo con fanáticos de cada una de las promociones, ¿no? Entonces por ahí ahorita tenemos activa una promoción. Ya estamos en 1170, estamos a 30 suscriptores, llegué a los 1200 y cuando lleguemos a los 1200 vamos a regalar un afiche de Batman. Ahí tenemos por ahí el cómo entrarle a la dinámica. Ahora, chéquenlo por favor, está bien fácil, simplemente pues tienen que venir aquí a Comicuevo y hacer una, puede ser, les digo, una compra desde una tarjeta de Yu-Gi-Oh, así una tarjeta de 3, 5 pesitos y decir, ah, ya compré una tarjeta, quiero mi afiche gigante de Batman, ¿no? Y entonces aquí vamos a grabar un pequeño video, nada más así para hacerles unas preguntillas de Batman y listo, te llevas tu afiche de Batman, promocional del Batman Lego Movie, ahí chéquenlo por favor. Y insisto, vamos a estar haciendo muchas promociones, entonces ahora chequen esa lista de reproducción que se llama promociones, porque pues esa es la idea, ¿no? Agradecerles un poquito sus likes, sus comentarios, que compartan el canal y que sobre todo que vengan aquí a Comicueva o que hagan sus pedidos a Comicueva por Facebook, ahí estamos en Adrián Gutiérrez Comicueva, entonces, este, muchas gracias por todo y pues este es una, todos los regalos que estamos dando es una forma de darle las gracias por todo lo que nos apoyan y pues sigamos creciendo todos juntos. Nos vemos muy pronto en un próximo video.